Diego ganó los 15 millones de pesos, recordemos que ella es la esgrimista que la acusaron de haber salido positivo en sustancias, cuando por fin sale la sustancia B se demuestra que pues obviamente no había sido positivo, entonces por daño moral ganó 15 millones de pesos, y la nota que salió a decir, ah eso no lo pago yo, lo paga el seguro, así como, no te estás dando cuenta del daño que le hiciste al atleta, por ti te vale gorro, pero bueno, ahí está. Ya ves como son. Ya vemos como somos, ahí en la conambre. Luz Acosta obtuvo el premio, pidió el premio monetario que le tocaba, porque gana la tercera medalla después que ya había terminado, porque hubo doping, ahí sí, no de ningún mexicano, pero de las que habían ganado segundo y tercer lugar, y por eso entonces ella termina con la medalla de tercer lugar, y le tuvo que tocar el apoyo económico que lo pelea Luis Jiménez. Adriana Jiménez recuperó también su beca gracias a un amparo, otra de las que tuvo que demandar a la CONADE, para que vean que ahí está, esta cuestión pues ha sido aplausible, sin duda alguna, lo ha conseguido bien Luis Jiménez, y pues ya si estamos con la nota y la CONAMBRE, yo sé que esto tiene tintes, también políticos y todo, pero pues resulta que desde 2008 la ciudad deportiva de la colonia Hogares, allá en Atizapán, llevaba el nombre, o lleva el nombre hasta hoy, de Ana Guevara. Ah, mira, ok. Y resulta que ahora el presidente municipal, Pedro Rodríguez, dice, no, 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 una persona que no, mira, ahí se puede ver, ¿no?, Ciudad Deportiva de Ana Gabriela Guevara, dice, una persona que no ha apoyado a los atletas, y que le ha dañado a los atletas, no puede estar vinculada, entonces pues resulta que hace todo el papeleo, dice, ya hicimos todo el papeleo para cambiarle a la Ciudad Deportiva el nombre, y la vamos a poner ahora... Y el dedo, también trae dedito, también trae dedito, ya sabes, Sí, sí, entonces ahora le van a poner el nombre del Canelo, es la propuesta. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿tú crees que se borra? A ver, ella tiene un pasado glorioso en los deportes, ¿debemos borrarla por todo lo que está haciendo ahorita? Yo creo que ha sido peor lo que ha hecho que lo bueno que hizo. ¿Sí? ¿Crees? Porque eres una persona que venías del gremio, que prometiste, y lo único que hiciste fue apuñalar por la espalda y maltratarlos a más no poder. Entonces, ha sido peor lo que ha hecho que lo bueno que hizo. Eso sí duele, eso sí duele, que le quiten tu nombre. Pues que te dejen de reconocer, que se olviden de ti, ¿no? Y bueno, la serie Netflix, para muchos, el fútbol americano, pues claro que es un gran deporte, les encanta y todo. La serie Netflix de quarterback va a salir en julio, 12 de julio. Va a enfocarse justamente en tres quarterbacks, uno de los más importantes en este momento, que es Patrick Mahomes, Kirk Cousins, de los Minnesota Vikings, y Marcus Mariota, que en su momento fue la segunda selección de draft y le ha costado mucho trabajo. La temporada pasada estuvo con los Atlanta Falcons. Vamos a ver cómo vive un quarterback de fútbol americano. Todo el peso que recae en ellos, por qué ganan lo que ganan, por qué tienen que cuidarlos y protegerlos. Entonces, bueno, pues ahí Netflix sigue con estas nuevas historias, estas nuevas series, acercándose al deporte. Quarterback, se ve buena, ¿eh? Se ve buena. Se ve interesante. Sí, bueno, aunque no te gusta el deporte, te quedas por las historias personales, ¿no? Exactamente. Y ayer fue... No, 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 ya estaba diciendo diferente. Tiro directo, es que esto estuvo DVD, pero dije acá. No, tiro directo. Tiro directo fue a las 5 de la tarde, y aquí está lo mejor de ayer, que estaba justamente la saga. Tiro directo desde Las Vegas, para platicar todo lo que va a suceder en el partido de hoy, a las 8 por la noche. ¿Qué pasó, tío Jerry? ¿Cómo estás? Saludante, doctor Castillo. Daniel López Casarín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Zúñiga? Mañana México le va a ganar a Estados Unidos, porque mañana comienza una nueva era en la familia del fútbol mexicano. No puede ser una plática con la bomba y ya tan rápido te volteas. Señor, ¿qué está pasando contigo? Mañana pierde la selección mexicana y empieza el último clavito del señor Diego Coca al frente de la selección mexicana. Quiquín, ¿cómo estás? Mira, la verdad, yo te puedo decir que ese par de payasos que están en Las Vegas, se ve que no saben disfrutar de Las Vegas. O sea, ayer se la pasaron jugando black ya como abuelitos, güey. O sea, están en Las Vegas y no van a las verdaderas fiestas de Las Vegas, ¿no? Pero bueno. Van a trabajar. Ah, es lo que dicen. No, a ver, yo respeto mucho el periodismo de Gerardo, pero que no te engañe, Dani. Mira, él lleva un rato vendiendo que Estados Unidos trae un proyectazo, es una potencia y todo. Seamos realistas. México mañana en condiciones medias. De entrada ahora resulta que todos somos una familia. ¿Dónde están los dos hombres críticos? Ayer hicimos crítica verdadera con Juan Carlos Rodríguez, que tú no estuviste, por cierto. Le mandaron saludos a Gerardo. Está bien, pero a ver, no porque te inviten un par de huevos fritos y porque te lleven a comer papas bastante mal hechas en la Federación de Ingeniería del Fútbol, tienes que estar hablando maravillas y verdaderamente sandeses, porque lo estás diciendo, son sandeses, Enrique. Y tú también, Juan Carlos. Bueno, pero a ver, ¿qué hago? Porque les invita el presidente de la federación un café, porque les invita unos huevos, porque lo que les falta son huevos. Perdóname para decir las cosas como son, porque no los tienen, porque la realidad es que, hoy estamos hablando que hoy Estados Unidos, Estados Unidos lleva cinco partidos, cinco partidos consecutivos que ha superado a México. Yo te devuelvo, yo pensé que hoy iban a salir con una playera de México afuera del estadio. No, no, no. No, 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 no. Yo no, no. Yo no, yo te voy a decir una cosa. Voy a escuchar a Luis Chávez, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, de lo que ha pasado el día de hoy. A ver, Uriel Antuna ni sabía lo que quiere decir hegemonía. Imagínate, ¿a qué nivel estamos? Estados Unidos es un equipo importante, digo, ya lo platicamos, yo creo que tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, a partir de que decidan quién es su técnico, veremos el camino que toma hacia el siguiente mundial. Qué lástima que solo los últimos tres minutos habláramos de fútbol. ¡Ándale! ¡Se pone caliente! ¡Se pone caliente! ¡A ti gran fuerte! ¿Por qué caliente? No los patrocinó. ¿Caliente? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Se pone bien caliente! ¡Se pone bien caliente! ¡Claro que sí! ¡Bien! Se pusieron bravos ayer. ¿Cómo no? Ahí sí, ¿no viste? Jerry hasta les dijo ¡chayoteros! Sí, payasos se dijeron. ¡Ándale! ¡Ándale! Aquí sí va de adveras. ¡Excelente ambiente laboral! Lo que no sabes es que la cabina está atacada de la risa todo el programa. ¿Ah, sí? Pues sí. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Sí, ellos son el primer filtro siempre. Claro. Si pinche Toño está dormido. No, ayer salió el tema de la marihuana y entonces acá luego lo desanio. ¿Qué pasó? Eso ya se despierta. Pero Toño se enojó de que... Se crucificaron a la marihuana y la mozaron. Y Toño dijo ¡No! ¡No! Eso sí que no lo puede. Que satanizan. Así que no, te deja tonto. Ya eres tonto decía que... Exacto. Díganlo, díganlo. Sí, casi se para y se va Toñito y dijo ¡¿Qué?! ¡No puede ser! Aquí no vengan a satanizar a nadie. Tiró el chícharo y ya estaba saliendo. No. Son más sanitos. Aquí hay un gran ambiente de trabajo sobre todo hoy. ¡Excelente ambiente laboral! Sobre todo hoy. Yo llegué y dije ¡Guau! ¿Alguien hizo Feng Shui? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tú no viste. Bueno. Ah, porque llegaste tarde. Es cierto. Sí, la vi venir, pero mira, ya no hay más güey, ya no más así. Sí, sí. Uy, la batería. Sí, no prende mi coche. No prende, no prende. Ya estoy haciendo. Porque me acuerdo de mis épocas de la... Y da de pinta, ¿no? Si vas de pinta. Yo me iba de pinta todos los días. Entonces, un día ya llegué y ya, yo ya no sabía qué pretexto y qué cosa poner. Entonces, abro la puerta y me dice, ahora queda de la... No me traían la cuenta en el VIP. Ya. No me traía. No voy a abrir mi corazón. No me traían la cuenta en el VIP. ¿Qué puedo hacer? Ya, pues ya. Se rió la misma. Ya, ya pasa. Ya entro. Pues, ¿de qué te ríes? No, me acuerdo desde cuando yo me escapaba también. Pero yo no me iba de pinta. Más bien, me suspendían y no le... O sea, para no decirle a mis papás, porque pues ya me suspendían mucho. Me ponía de acuerdo con mi amigo Marcos y le decía, si nos vemos en la entradita y le damos vueltas en el coche todo el tiempo y así practicamos para manejar. Pues, claro. Y así me quedaba yo seis horas. Pues, sí. Bueno, ¿qué más? Qué pinche calor. Sí, que pinche calor. No sirve la idea. No manches. No sirve el mundo. No sirve. El mundo. Sí sirve.